Dios les bendiga queridos hermanos en esta hora, cada uno de ustedes, ¿verdad? Amigos del YouTube, queremos en esta ocasión, ¿verdad? Subir, ¿cómo tocar cantos de adoración en la guitarra, verdad? A veces se nos hace difícil, ¿verdad? Poder cantar o poder tocar un canto de adoración en nuestra guitarra, ¿verdad? Por los acordes y las notas que llevan los menores, ¿verdad? Los auxiliares para dicho canto, ¿verdad? Pero vamos a tratar de enseñarles, ¿verdad? Cómo poder tocarlos. Esperemos que usted que está aprendiendo, que apenas comenzó, ¿verdad? Que esto le anime, que se motive para que aprenda, ¿verdad? Vamos a cantar el canto que se llama El Espíritu de Dios está en este lugar. Ahora bien, todos los cantos de adoración, por la mayoría, ¿verdad? Por ejemplo, este canto lleva varias notas. Por ejemplo, lleva primera de Re, ¿verdad? De Re. Lleva su segunda, ¿verdad? La mayor. Yo lo hago aquí, usted lo puede hacer aquí o donde usted quiera, pero a mí me gusta aquí cómo suena La mayor y también lo hago aquí, ¿verdad? Me gusta cómo suena la guitarra donde hacemos esta pisada aquí, ¿verdad? O aquí. Suena con más vida que si lo hacemos sencillo, ¿verdad? Entonces lleva su primera, su segunda, su tercera. Ahora, este lleva tres auxiliares menores, que viene siendo su Mi menor, perdón, Si menor, ¿verdad? Si menor. Aquí, ¿verdad? Vamos a ver, para que usted lo pueda ver. Si menor, ¿verdad? Aquí lleva su Mi menor, también, ¿verdad? Su Mi menor y también lleva un Fa sostenido menor, ¿verdad? Entonces, este Fa sostenido, hermanos, es lo mismo que aquí, que Re mayor, pero aquí le da otra versión, ¿verdad? Usted puede caer de tercera, de segunda más bien, a Fa sostenido o a primera. Si todavía se le hace difícil tocar el Fa sostenido, entonces puede utilizar primera, ¿verdad? Bien, entonces comenzamos. Re mayor. Estos cantos generalmente, pues, se tocan en Re, en Do e incluso en Mi mayor, también, ¿verdad? Pero vamos a tocar en Re. El Espíritu de Dios está en este lugar. Viene así. Primera. El Espíritu de Dios está en este lugar. Aquí, ¿verdad? Entonces, aquí cuando dice, el Espíritu de Dios está... Tercera. En este lugar. Primera. El Espíritu de Dios, tercera, en este segunda. ¿Verdad? Otra vez. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Segunda ahí. ¿Verdad? Primera. Está aquí para con... Tercera. Sol mayor. Está aquí primera para consolar. Tercera. Está aquí para guiar. Primera. El Espíritu. Segunda de Dios está aquí. Una vez más. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este segunda. ¿Segunda? Sí. Está aquí primera para consolar. Tercera. Primera otra vez. Está aquí para consolar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Hasta ahí. Pura primera. Segunda y tercera estamos usando. Pero ahora viene lo que es la preparación y los menores. Vamos a ir a preparación. Primera. Muevete en mi. Muevete en mi. Ok. Muevete en mi. Tercera. ¿Verdad? Entonces estamos aquí. Y ahí vamos a ir a preparación y venimos. Muevete en mi. Tercera. Segunda. Muevete en mi. Primera. Preparación otra vez. Toca mi mente. Tercera. Mi corazón. Segunda. Y aquí es donde viene el menor. Ya empiezan los menores. Llena mi vida. La menor. O puede ser. Llena mi vida. Primera. Pero no es igual. Entonces hay que ir a la menor. A fa sostenido menor. Perdón. Llena mi vida de tu amor. Aquí vamos a si menor. Tu amor. Muevete en mi. Si menor. Mi Dios Espíritu. Muevete en mi. Se oye así. Muevete en mi. Muevete en mi. Toca mi mente. Mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muevete en mi. Dios Espíritu. Dios Espíritu. Muevete en mi. Entonces. Aquí hermanos. En lo agudo. Cuando vamos a subir. De nota. Es donde lleva los menores. Muevete en mi. Tercera. Segunda. Muevete en mi. Muevete en mi. Primera. Toca mi mente. Primera. Tercera. Mente. Mi corazón. Segunda. Y luego. Llena mi vida. Fa sostenido menor. De tu amor. Donde amor es. Si menor. Muevete en mi. Muevete en mi. Aquí ya tenemos un mi menor. Dios Espíritu. Segunda de re. Que sería la mayor. Muevete en mi. Muevete en mi. Muevete en mi. Tercera. Segunda. Muevete en mi. Toca mi mente. Tercera. Mi corazón. Segunda. Llena mi vida. Vida. De tu amor. Aquí tenemos un si menor. Muevete en mi. Mi menor. Dios Espíritu. La mayor. Muevete en mi. Si el Espíritu está aquí. Hay paz. Aquí. Mi menor. Si el Espíritu está aquí. Hay amor. Si el Espíritu se mueve. Preparación. Todo puede resolverse. Si el Espíritu está aquí. Está el Señor. ¿Verdad? El Espíritu está aquí. El Espíritu está aquí. Hay paz. Mi menor. Si el Espíritu. Segunda. La mayor. Está aquí. Hay amor. Primera. Si el Espíritu. Si el Espíritu se mueve. Perdón. Segunda. Si el Espíritu se mueve. Allí va la preparación. Todo puede resolverse. Si el Espíritu está aquí. Está el Señor. Otro muy conocido también. ¿Verdad? Dios está aquí. Dios está aquí. Tercera. Tan cierto como el aire. Segunda. Que respiro. Tan cierto. Tercera. Como la mañana. Segunda. Se levanta el sol. Aquí ya tenemos un Fa sostenido. Tan cierto como la mañana. Que respiro. Tan cierto como la mañana. Cuando sale el sol. Tan cierto cuando yo lo escucho. Y me puede oír. Bueno. Allí cambió un poquito las palabras. ¿Verdad? Pero más o menos así. ¿Verdad? Muy bien. ¿Verdad? Entonces así es hermanos. Más o menos como van estos cantos. ¿Verdad? Por ejemplo. Otro canto. ¿Verdad? Venimos ante ti, Señor. Y aquí podemos hacer dos cosas. Con corazones sinceros. Mi menor. Mi menor. Si menor. Perdón. Llenos de alabanza. Mi menor. Y de adoración. Otra vez. Primera. Venimos de alabanza. Venimos ante ti, Primera, Señor. Con corazones sinceros. Aquí ya es si menor. Aquí ya es si menor. Aquí ya es si menor. Llenos de alabanza. Mi menor. Señor. De alabanza. Y de adoración. Porque tú eres rey tercera de reyes. Y Señor de señores. Señor de señores. Aquí tenemos un paso sostenido. Señor de señores. Tú eres digno. A ver aquí. Porque tú eres rey de reyes. Y Señor de señores. Si menor. Tú eres digno. Mi menor. De que todos te adoren. Una vez más. Porque tú eres tercera rey de reyes. Segunda. ¿Qué hubo aquí? Y Señor de señores. Fue sostenido menor. Tú eres digno. Mi menor. De que todos. Segunda. Te adoré. Más o menos hermano. El patrón que llevan los cantos de adoración. Si canta en re. Verdad es este. Tercera. Segunda. Y ahí entramos a los auxiliares menores. Que vienen siendo fa sostenido. De ahí es el mismo patrón. Por lo general. Que llevan los demás. Fa sostenido. Si menor. Mi menor. Segunda de re. Que viene siendo la mayor. Y otra vez. Primera. Bien mis hermanos. Espero que sea de bendición. Y que les pueda servir.